Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de otro día Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, paremos con las nubes de su perdón Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, el alma que es un arroz Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, caemos con las nubes de su perdón Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, el alma que es un amor Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, si nos dejan En sejan, si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Gracias Llevo